Algunas noches en mis horas de tristeza Deseaba verte sin que tú me vieras Rogaba a Dios que perdonara mi torpeza Rezaba a Él para que tú volvieras Admito triste que eres el único culpable Merezco todo lo que estoy sufriendo Inútil siempre fue buscarte y suplicarte Y así pasaron muchos días de cruel tormento Deseaba verte sonreírme alegre Oír tu voz haciéndome un cariño Recuerdos gratos que allí me van a mi mente Y a cambio de eso recibí tu olvido Deseaba mucho tu perdón divino Así pudimos empezar de nuevo En vano fue porque el rencor maldito Salió volando ante mi amor eterno Por fin llegó a mí lo inevitable Odio esa frase como una despedida Si tú quisieras podrías perdonarme Antes que acabe sin tu amor Mi vida Mi vida Gracias por ver el video.